No, no, esa no soy yo, esa no soy yo. Igualita. No, igualita. ¿No? ¿Quién es entonces? A ver, ahora es que me hablan. ¿De qué te reviste, Chito? A mí no me parece andar publicando esas cosas así como... ¡Ah! ¡Está diciendo que no soy yo, cariño! ¡No, no, no, no! ¡Está diciendo que no soy yo, cariño! ¡No, no, no, no! ¡Cá, no soy yo! Tranquilzate, es obvio que no soy yo. Sí, es que no soy yo. No, el que lo hizo es un garca. Sí, también. Un poquito de humor, pío. Sí, es gracioso. Bueno, aprovechó la gracia. ¿Qué crees? Ah, sos una amiga, gracias. La verdad, adivina. ¿A vos te pareces gracioso también? Esperá porque Camino se queda atrás, mirá. ¡A ver si te acabas de ver hacia él! ¡Vos también! ¡Ah, sí, vamos a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No!